¡Gracias! 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 ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física contribuye al bienestar emocional y que pueda ayudar a la integración de las personas con enfermedad mental? Por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Estia. ¡Mate de estima! Menorca es una isla de una gran belleza, especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda, llena de color y vida. Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños, pero que este año tienen un significado muy profundo para todos nosotros. Son momentos difíciles, una gran prueba de vida. Un momento único para mostrar lo mejor de nosotros y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local. Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad. Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios y también mantener su esencia. Personas que, como tú, son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca y de la importancia de apoyar el producto hecho aquí, en nuestra casa, por nuestra gente. Un producto made in Menorca, único y auténtico. Todos juntos podemos hacer que esta Navidad salga redonda. Apostemos por el comercio y producto de Menorca, de nuestra tierra. Con cada decisión, con cada gesto, con cada momento compartido en familia y con amigos, practiquemos la economía circular. Porque todos somos uno y uno es todo. No lo dudes, a pesar de las dificultades, esta Navidad es un gran momento para echar raíces y crecer. Y de hacerlo todos juntos, por el Veda Menorca. Esta Navidad y siempre. Producto local Veda Menorca. Consell Insular de Menorca. Made in Menorca. La Navidad y siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú decides. Llámanos y haz la prueba, seguro que lo notas. Energía Menorta, agente energético de Zen y Energía. Orígenes. En un sentido como nuestro, aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará. Porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces. Pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca El valor del origen ¿Qué significa ser natural? Mi casa Nuestros pastos Y linda claro Mi tío Juan Que sabe lo que más me gusta Natural Sin nada más Seguir tu propio camino Hacer las cosas Como solo tú sabes hacerlas Como se han hecho siempre Pero sobre todo Estar siempre juntos Y si ser natural es simplemente ser tal y como eres 50 años 50 años Hola, qué tal, buenas tardes Bienvenidos al parquet del pabellón Menorca Estamos aquí en la previa de este partido Entre el Estia Menorca y el Club Básquet Cordellà de Juan Couto Al que precisamente tenemos con nosotros en los micrófonos de Canal FEP Bienvenido Juan Hola, muchas gracias Antes que nada ¿Cómo llegáis a este partido? Tercero de la semana Y por si eso fuera poco Ante Barça, Prat Y ahora Estia ¿Cómo llegáis? Bueno, te ratifico Prat, Barça y ahora Estia Tercer partido de la semana Y bueno Y un poco creo que las condiciones que acabamos la temporada Es un poco las Las condiciones que tuvimos en el mes de diciembre Con nueve partidos en 23 días Que nos ha costado la veraz con prácticamente toda la liga Y venimos con, bueno Jugadores muy tocados de estos partidos de atrás La ilusión con la que pensábamos Que íbamos a llegar a este partido Después del gran partido Y el mazazo al acabar el partido En el campo del Barça Bueno, pues ahora la ilusión que nos queda Es el intentar Hacer un buen partido por nosotros Por el trabajo realizado durante toda la temporada Por lo que hemos sufrido Con el tema COVID En una temporada tan, bueno Tan rara para todos Y bueno Y también Qué mejor sitio para finalizar la temporada Que un excelente pabellón Con un gran público Y con un equipazo Para terminar ya, Juan Te dejo ya con ellos ¿Qué les vas a decir ahora A los chicos Antes de empezar este partido? ¿Cuáles van a ser Las últimas instrucciones que les vas a dar? Bueno, se lo hemos hecho Se lo hemos dicho ya dentro Aparte de todo el tema táctico y demás Que disfruten Que disfruten Con esfuerzo, pero que disfruten Y que acabemos la temporada bien Como nosotros merecemos Pues nada más, Juan Mucha suerte Enhorabuena por la victoria Ante el Barça de la semana pasada Mucha suerte en el futuro Y nos vemos en las canchas Juan Muchas gracias a vosotros Y por cierto Que vaya muy bien el playoff Para Menorca Muchas gracias Bueno, pues ya está Juan Couto Nos ha atendido amablemente Como siempre Y ahora vamos a dar paso A Javi Zamora Que creo que ya está dispuesto Preparado Para poder atendernos aquí En los micrófonos De Canal C Le voy a llamar en un momento A Javier A ver si nos puede atender Cuando pueda Javi Enseguida está con nosotros Javi Zamora Clamante nuevo técnico Del Estia Menorca Buenas tardes Javi Bienvenido de nuevo A Canal Cep Televisión ¿Cómo planteáis este partido? Que clasificatoriamente No significará nada De cara a la clasificación Pero que quizá puede aportar Otras muchas cosas Al equipo De cara a los playoff Hola, buenas tardes Bueno, pues sí Como bien dices Nosotros venimos de De una dinámica De conocernos Durante estas Dos semanas y media Y lo que tenemos que hacer Es trabajar Para llegar Lo mejor posible A los playoff Y es un buen test Es un partido Que es especial Porque también Cerramos fase regular Y no ha sido Una temporada fácil Para nadie Yo creo ¿Cuáles van a ser Tus últimas instrucciones A los chicos Ahora Antes de empezar este partido ¿Qué les vas a decir hoy? Bueno, pues yo creo que Vamos a intentar Seguir la línea Del último partido Que jugamos aquí en casa Hace tan solo tres días Y que fue sembrar Unas buenas bases defensivas Para intentar Conseguir un ritmo Que yo creo que Nos interesa Que es alegre Valiente Y tratando de De jugar A muchas posesiones Pues nada más Mucha suerte Javi Y nos vemos en un momento Vale, pues esto ha sido todo La previa de este partido Os dejamos con Urko Tegui Volvemos en En nada En unos minutos ¿Sabías que disfrutar Del deporte Y practicar Una actividad física Contribuye El bienestar emocional Y que puede ayudar A la integración De las personas Con enfermedad mental Por una salud mental Para todos Y en todo momento Fundación Estia Madre de Estima Menorca Menorca es una isla De una gran belleza Especialmente en Navidad Una Navidad Que este año Más que nunca Necesitamos que salga redonda Llena de color y vida Unas fiestas Que siempre son muy especiales Para los más pequeños Pero que este año Tienen un significado Muy profundo Para todos nosotros Son momentos difíciles Una gran prueba de vida Un momento único Para mostrar Lo mejor de nosotros Y nuestra apuesta firme Por el comercio Y producto local Un producto kilómetro cero Que brilla con luz propia Por su calidad Un productor Que ha sabido adaptarse A los cambios Y también Mantener su esencia Personas que como tú Son conscientes Del privilegio Que es vivir En una isla Como Menorca Y de la importancia De apoyar el producto Hecho aquí En nuestra casa Por nuestra gente Un producto Made in Menorca Único y auténtico Todos juntos Podemos hacer Que esta Navidad Salga redonda Apostemos por el comercio Y producto de Menorca De nuestra tierra Con cada decisión Con cada gesto Con cada momento Compartido en familia Y con amigos Practiquemos la economía circular Porque todos somos uno Y uno es todo No lo dudes A pesar de las dificultades Esta Navidad Es un gran momento Para echar raíces Y crecer Y de hacerlo Todos juntos Por el Veda Menorca Esta Navidad Y siempre Producto local Veda Menorca Consell Insular de Menorca Made in Menorca Música Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos allá. Y veremos cómo responde. Juan Couto, aunque... Creo que ya podemos ver... Príncipe... Rodríguez... Ignacio Beiber... Cedric Bellemene... Y Kevin Miquel... Por parte local... Podemos ya ver... A Bruno Díaz... A Drew Giver... A Drew Giver... Y a Adrián Méndez... Este a Menorca de Blanco... Club Baloncesto Cornilla... De azul... Como en ellos... Es habitual... Guardia... Guardia... Orifu... Rodríguez... Miquel... Y Belver... Por parte visitante... Por parte visitante... Bruno Díaz... A Príncipe Orifu... En el círculo central... Preparados para... Disputarse... El primer balón del partido... Todo dispuesto... Se acabó... El distanciamiento social... En... Vinta of Apri... Mero para... Sergi Guardia... Que ordena... El primer ataque... Catalán... Busca... A Kevin Miquel... Defendido por Alberto Corbacho... En cara del aro... Kevin... Se revuelve... Lanza Kevin... Ofensivo... De Príncipe Orifu... Recupera... A Alberto Corbacho... Xavi Hernández... Comandando el primer ataque... Del Estia Menorca... Atención... A Alberto Corbacho... Desde 6.75... Falla... Rebote... Para Kevin Miquel... Cruza la línea de... Medio campo... Kevin... Guardia... Se cuadra... Lanza... Media distancia... Dos primeros... Para Sergi... Guardia... Primeros dos... Para el Club Basket... Curnaia... Bueno... Como comentábamos... En... La previa del partido... Finalmente... Parece que... Víctor Serrano... Por el momento... No está disponible... Para los... Para Juan Couto... Vamos a ver... Como evoluciona el partido... Drew Gibbert... Lanza Drew... Bruno Díata... Al rebote ofensivo... Capturó... El rebote... Bruno Díata... Xavi Hernández... Encaraba... A Kevin Miquel... A Adrián Méndez... Roba el balón... Rodríguez... Para Miquel... Intentaba... Esmacharla... Kevin Miquel... Taponó Drew Gibbert... El último en tocar el balón... Creo que ha sido... Adrián Méndez... Por lo tanto... Será balón... Línea de banda... Con 14... Para el estadounidense... Del Basket Curnaia... Guardia... Penetra... Guardia... Robotea de nuevo... Alberto Corbacho Hernández... Encarra el aro... Para Alberto de nuevo... Pierde... El balón... Forzadísimo... El pase... De Xavi Hernández... Vuelve a perder... La posesión del balón... Este a Menorca... Sergi Guardia... Presionado por Xavi Hernández... Miquel... Ante Corbacho... Penetra Kevin... Metió la mano a Alberto... Cometió falta... Primera del partido... Primera del 33... Local... Alberto Corbacho de la Cruz... Guardia... Al poste abajo... Intentando aprovechar su ventaja física... Ante Xavi Hernández... Cometió falta... El número 40... Local... Adrián Mendeza... Dos tiros... Es de 4'60... Para Sergi... Dentro... Dentro con el primero Sergi... Dentro también con el segundo... Amplía... La ventaja... El Cornella... 0'4... Cuando llevamos disputados... Dos minutos de partido... Givert... Con Hernández... Presionado... Defendido... ¿Por qué David Miquel? Hernández... Amaga el tiro... Xavi Hernández... Adrián Méndez... Decide penetrar a Diá... Cometió falta... Sergi Guardia... Primera del Cornella... No son tiros... Para este a Menorca... Hernández... Desde la línea de fondo... Busca compañero Xavi... Encuentra a Drew Givert... Cometió falta... Creo que ha sido... Prince Oritsu... Esta vez... Si van a ser... Dos lanzamientos... Desde 4'60... Finalmente... Ha sido... Falta... Sancionada... A Ignacy Belver... Segunda del Cornella... Givert... 4'60... Se salió el... Primer tiro de Drew... Continúa el 0... En el Escort del Estia... Se sale también... El segundo tiro... Comete falta... Xavi Hernández... Primer cambio... En las filas del... Este a Menorca... Se retira Drew Givert... Minutos en cancha... Para... Julio Claver de Asís... Primera mientras tanto... De Xavi Hernández... Belver... Para Guardia... Comete la segunda... Xavi Hernández... Será inmediatamente sustituido... Por Javier Zamora... Ingresa... En cancha... Raúl Timoner... Con el balón... Gerard Rodríguez... Banda... Para Guardia... Preocupante... Segunda falta personal... De Xavi Hernández... Recordemos... Que Jorge Jiménez... También se encuentra... Puerta atrás... Fenomenal... De Gerard Rodríguez... Asistió... Ignasi Beibe... Cometió la falta... Alberto Corbacho... Segunda también... Del jugador... Mallorquín... Dos... Desde 4'60... Para Gerard Rodríguez... Oportunidad... Para el Correia... Para seguir ampliando... Distancia en el marcador... Segunda... De Alberto Corbacho... Gerard... 4'60... Anota el primero... Dentro también... Con el segundo... 0'6... 7'32... Para la conclusión... De este primer cuarto... Moreno... Acaba de ingresar en pista... Víctor Moreno... Para dar minutos de descanso... Alberto Corbacho... Que ya con dos faltas personales... Empezaba... Empieza... A estar en una situación... Un tanto... Incómoda... Raúl Timonera... Para Adrián Méndez... 6'75... Balón para Estia Menorca... El último en tocar... Fue Ignasi Beibe... Salió el balón por la línea de fondo... Por lo tanto... Será posesión para Estia... 14... En el reloj de posesión... Timonera... Para Julio... Funcionó... La pizarra de Javi Zamora... Primeros dos de Lestia... Primeros dos de Julio... Claverde Asís... Guardia... Miquel... Ante Méndez... Busca compañero Kevin... Decide penetrarse... Planta... Lanza forzadísimo Kevin... Dos más... Dos ocho... Para Cordella... Metió la mano Kevin Miquel... Fue el último en tocar... Salió el balón por la línea de banda... Problemas... Ante la presión... Del jugador estadounidense... Timonera... Para Bruno... Con Timonera... De nuevo... Julio... Ante Belver... Para Moreno... Desde el exterior... Intentaba... Jugar Víctor Moreno... Con... Julio de Asís... Se fue el balón... Se perdió el balón... Por la línea de fondo... Recupera... Cornella... Ignasi Belver... Decide... Cruzar la línea de medio campo... El bisbo Belver... Liberado... Abre para Kevin Miquel... Ante Méndez... Poste bajo... Ignasi Belver... Guardia... Abre para Belver... Prueba el 6'75... Falló... Rebote para Bruno... Adrián... Presionado... Por Kevin Miquel... Buen trabajo defensivo... Hasta el momento... Del jugador del Cornella... Julio... Para Timonera... Sube al bloqueo... Bruno Diata... Méndez... 6'75... De nuevo... Lanza... Adrián... Se sale nuevamente de dentro... Rebote para él... Maestro de ceremonias del básquet... Sergi Guardia... A punto de perder... Sergi... Lanza... Dos más... Para Cournella... Dos diez... Más ocho... Para el cuadro catalán... Problemas defensivos... Problemas para contener el juego ofensivo... Del equipo de Juan Couto... Para el Estia Menorca... Moreno... Nueve de posesión... Prueba el lanzamiento... Víctor... Cometió la falta... Gerard Rodríguez... Serán tres... Desde 4'60... Para... Víctor Moreno... Martín... Primera... De Gerard Rodríguez... De Gerard Rodríguez... Primera... Dentro con el primero... Víctor... Dentro con el segundo... Dos primeros puntos para Víctor Moreno... Vamos a ver si... Convierte también el... Tercero... Víctor... Dentro con el... 5'10... Pase Larry... Intentaba... Algo imposible... Bueno... Tremendamente difícil... Ignasi Belver... Salió el balón por la línea de banda... Recupera Estia... Timonet... Desde la línea de... Fondo... Con 14... Timonet... Repite jugada... Estia... Volvió a funcionar... La pizarra de Javi Zamora... Dos más para Víctor Moreno... Hay que ver cómo está... El jugador de Alcorcón... En esta semana... Anotó... 17... El domingo pasado... Hoy... Ya lleva 5... Guardia... Presionado por... Timonet... Busca a Prince Orizu... Presionado por Julio... Se quedó sin bote... Prince... Lanza... Forzadísimo... Prince... Recupera... Adrián Méndez... Empieza a carburar... La defensa baleares... Julio... Claver... Con el balón... Desde la línea... Exterior... Moreno... Bloquea a Bruno... Moreno... 6'75... Se cuadra... Dos... Para... Víctor Moreno... Estaba pisando la línea... Menos uno... Estia... Está recuperando... Está lloviendo... Menos aquí... En Vintaufa... 9'10... 4'13... Para la concursión... Guardia... Lo prueba... Desde 6'75... La clavó... Sergi... Más cuatro... Más cuatro... Cordella... Continúa la presión... Al base... De Kevin Miquel... Timoner... Busca a Víctor Moreno... Lo encuentra en cabecera... Al bloqueo... Bruno... Decide penetrar... Para Adrián Méndez... Rebote... Para Bruno Diata... Juega con... Julio Claver... Que retor da el balón... A... Timoner... Timoner 6 de posesión... Para... Asiste Raúl... Timoner... Para Bruno Diata... Mate al estigma... Del jugador senegalés... Buena jugada... Bestia Menorca... Gerard Rodríguez... En cara del aro... Gerard... Cruza la línea de fondo... Belvé... Abre para Sergi... Guardia... Con Prince... Su al poste bajo... Metió la mano Víctor... Serán 2, es de 4'60... Para el... Jugador nigeriano... Gracias. Atención, el primer cambio del partido. Juan Couto se prepara, Gerard Galvete. Dentro, Prince Orizu con el tiro libre. Segunda para el nigeriano. Falló el segundo intento. La tocó Menodistra. Será nueva posesión para el cordella. Minutos de descanso para, precisamente, Prince Orizu. Se incorpora al juego Gerard Galvete. Gerard Rodríguez para Sergi Guardia. Falta personal de Víctor Moreno. Atención, otro hombre del Estia Menorca que se incorpora al club de las dos faltas personales antes de finalizar este intenso primer cuarto, dos, segunda, de Víctor Moreno. Mientras tanto, desde 4'60, Sergi Guardia continúa con su recital particular. Ya lleva, atención, 10 puntos. Falló el segundo. 10 puntos, atención, para Sergi Guardia. Moreno. Antes Gerard Rodríguez busca a poste bajo. A menos distra. Defendido por Galvete. A la ayuda, Belver. Timonet para Gibbard. Lanza 6'75". Drew la clavó. Drew Gibbard. Triplazo. Del Estia Menorca, Gerard Rodríguez. Para Galvete. Belver, los dos pivots. Los dos interiores del Cordellà jugando muy alejados. De la zona pintada. Perdió el balón Sergi Guardia. Recupera Estia. Será Drew Gibbard. El que juegue con Adrián Méndez. A la presión, Sergi Guardia. Méndez a punto de perder nuevamente el balón en el Estia. Víctor Moreno, poste bajo. De nuevo con Menor. Sí, incide. Estia Menorca en buscar a Menor en el poste bajo. Tocó con el pie. Gerard Galvete. Fondo para Raúl Timonera. A ver si fructifica nuevamente este saque de fondo. Otra vez. Gibbard. Se abre. Víctor. Al bloqueo. Menor. Con Drew de nuevo. 6'75". Lo vuelve a intentar. Falla. Rebotea Galvete. Con autoridad. En la pintura. Gerard Rodríguez se revuelve. Finta. Lanza. Tapón a Meno. Por aquí no. Dijo Menodistra. Timonera para Moreno. Abre para Menodistra. Méndez. Penetra. Adrián busca el cristal. Adrián rebotea. Drew Gibbard. Cristal. 2. En 1. Creo que de Sergi Belved. 2 más para Drew Gibbard. Se adelanta. Se pone por delante. Por primera vez. Estia Menorca. En el marcador de Vintaufa. Cuando quedan. 1'47". Para la conclusión de este primer cuarto. Quinto punto para Drew Gibbard. Vamos a ver si es capaz de convertir el adicional. Y ampliar hasta los dos puntos. La ventaja del Estia. Dentro Drew. 17'15". 1'45". Para la conclusión del primer cuarto. Más dos Estia. Gerard Rodríguez busca a Ignasi Belved. Buscaba nuevamente repetir. Jugada Ignasi Belved. Le cerró la puerta. Víctor Moreno. Salió el balón por la línea de fondo. Raúl Timonet. Nuevamente presionado por Kevin Miquel. Cruza la línea de medio campo. Timonet abre para Víctor Moreno. Al bloqueo. Menos. Intercepta. Ignasi Belved. Intentaba asistir. A Kevin Miquel. No lo vio venir Kevin. Se le fue el balón de las manos. Salió el balón por la línea de fondo. Recupera Estia. Imprecisiones en los dos últimos ataques del básquet urbella. Timonet. Cruza sin dificultades la línea de medio campo. Timonet para Menos. Menos con Víctor. Víctor. Rebotea. Ignasi Belved. Toca el balón. Madre mía. Vaya tres jugadas ofensivas que lleva el club básquet corte. Ya ahora ha sido Kevin Miquel el que se botó el balón. En el pie salió el balón por la línea de fondo. Recupera Estia. Vamos a ver si Raúl Timonet es capaz de poner un poquito de karma y orden. Al ataque Menorquín. Timonet. Nueve de posesión. Al flash Galvete con menos dos. Más uno. Vuelve a asistir Raúl Timonet. Vuelve a funcionar la conexión con Menodistra. Una conexión que dio muy buen rendimiento. Último partido del Estia Menorca. Primera, mientras tanto, de Cedric Belemene. Adicional para Menodistra. Que puede... Coloca al Estia Menorca con más cinco. Neutralizando así la excelente, la fulgurante salida del cuadro catalán. Yara Rodríguez penetra en cara a largo. Ante menos se le hizo de noche. Ante el jugador neerlandés. Adrián Méndez al contraataque. Lanza Adrián. Dos de Adrián Méndez. Se dispara el Estia. Empieza a carburar. El motor del Estia Menorca. Que ha aparecido en pista un tanto frío. Supongo que, bueno, quizá contagiado por la frialdad que transmite el pabellón Menorca. Belemene pierde a Cedric. En cara al aro Drugibert. Nos viene un mate al estigma. Marca de la casa de Drugibert. Más nueves. Ya final del primer cuarto en Big Dauja. ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física? Contribuye al bienestar emocional y que pueda ayudar. A la integración de las personas con enfermedad mental. Por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Estia. ¡Mate al estigma! Menorca es una isla de una gran belleza. Especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda. Llena de color y vida. Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños, pero que este año tienen un significado muy profundo para todos nosotros. Son momentos difíciles. Son momentos difíciles. Una gran prueba de vida. Un momento único para mostrar lo mejor de nosotros y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local. Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad. Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios y también mantener su esencia. Personas que, como tú, son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca. Y de la importancia de apoyar el... Volvemos al parque de Vintauf. Estaba repasando las estadísticas. Máximo anotador del partido, Sergi Guardia, seguido por Víctor Moreno y Drew Guilherme. Dato a destacar. Dato más que remarcable de este primer cuarto. Este a Menorca, seis asistencias. Cornella, cero asistencias. Y atención, las seis asistencias repartidas por Raúl Timoner. Timoner con el balón. Vuelve Corbacho a pista. Corbacho desde su casa. Prueba el tiro a Alberto. Se le quedó corto. Drew Guilherme recupera. Cornella. Falta personal de Raúl Timoner. Sobre Manel Signes. También podemos ver... ...la incorporación del número ocho visitante. Rodríguez. Signes para Rodríguez. Ante Timoner. Sube al bloqueo. Galvete. Rodríguez la abre para... Yarar Galvete. Lanza Galvete. Rebotea Signes. Falta personal de Alberto Corbacho. Cornella. 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 En la lucha por el rebote. Tercera atención de Alberto Corbacho. Dos. Cuatro sesenta para Manel Signes. Primeros problemas para un jugador del Estia. En lo que a faltas personales se refiere. Tres para... Don Alberto Corbacho de la Cruz. Uno. Parasignas. Dentro. Ero. Primeros. Tercera. 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 Lanza. Manea. Rebotea. Menor. Juega con Raúl Timoner. Ante Rodríguez. Buscará la ayuda de Alberto Corbacho con Timoner. Para Alberto. Menor para Drú. Desde la esquina Moreno, 5 de posesión Debe empezar a mirar el aro 2 de posesión, lanzará Víctor, fortadísimo Recupera Kevin Miquel Lanza el contraataque Kevin para Manel Signet, lanza, falla Signet de nuevo Rebotea, cristal, 2 para Manel Desde el fango Desde el lodo de la pintura de Vintaufa Trabajo de picar piedra para el jugador catalán Más 2 para Cornella Víctor Moreno, encara Víctor Se quedó sin bote, Víctor Guibert Poste bajo, Mano, ante Galvete Busca, se revuelve, Mano Lanza, 2 para el gigante neerlandés Rodríguez Cruzando la línea de Medio campo Signet con Galvete, buscaba A Kevin Miquel Galvete Busca El contacto con Mano Distract se Encontró la falta de Meno Primera Tercera ya De equipo del Estia Menorca En los escasos dos minutos que llevamos de este Segundo a cuarto Belémene Para Rodríguez Encarra el aro Rodríguez Canasta Del 8 visitante Machéis Estia Timoner Presionado por Rodríguez Givert Defendido ahora por Cedric Belémene Moreno para Meno Distract Contimoner Corbacho Morero Morero se le agota de nuevo El tiempo al Estia Anotó Meno Distract Cometió la falta Cedric Belémene Nuevo 2 más 1 para Estia Creo que es el Tercero del Estia En lo que llevamos de partido Esta vez ha sido Meno Distract Cometió la falta Cedric Belémene Minutos de descanso para Raúl Timoner Y Alberto Corbacho Vuelven a pista Adrián Méndez Xavi Hernández Atención Xavi Hernández Dos faltas personales Segunda también de Cedric Belémene Distra 4'60 Anota Meno Octavo Punto del jugador Merlández Del Estia Rodríguez Ante Xavi Hernández Con Belémene Encara el aro Cedric Se sale el balón De dentro Rebotea Adrián Méndez Hernández Pone la directa Xavi Juega el poste bajo Inmediatamente con Meno Distra Incide Meno En el juego interior Del Estia Menorca Rebotea Belémene Con Miquel Encara el aro Miquel Lanza Dos Para Kornichab Buena acción De Kevin Miquel Lo vio claro 29-22 Más 7 Estia Moreno Giebert Para Meno Defensa individual En lo que llevamos De partido Del Estia Menorca Meno De nuevo Se revuelve Meno Lanza No Controla Canasta Meno Tocó Tocó Galbete Perdón Cignes Balón Con 14 Para Xavi Hernández Hernández Busca compañero Abre Para Adrián Méndez Hernández Al bloqueo Meno Enchufa Xavi Hernández Conectó Con la canasta del corre Ya dos más Para Xavi Rodríguez Al poste bajo Con Galbete Intenta Buscar su espacio Ante Menodistra Tapona Meno Fantástica acción Defensiva De Menodistra Minutos de descanso Para Un muy buen Menodistra Se incorpora al juego Se incorpora al partido Otro jugador Que está atravesando Un momento Muy dulce De la temporada Urko Otegui Esnaola Belemene Con Rodríguez Se revuelve Rodríguez Encuentra El espacio Aro pasado Dos Fenomenal La canasta De Rodríguez Hernández Gibbert Para Víctor Gibbert Muy abierto Lejos de la pintura En estos momentos Drew Gibbert Va a tener que encarar El aro Drew Lanza La clavó Desde nueve metros Drew Gibbert Y se convierte En el máximo Anotador del partido Signes Recupera Drew En el fango Otra vez el balón Aquí en el pabellón Menorca No pierde No pierde la posesión Del balón Bás Que Kurnay Ya Se duele Xavi Ardande Hace un golpe Recibido En la espalda Tiempo muerto En el parquet De Vintaufa Máxima Diferencia En el marcador De Vintaufa 34 24 Más 10 Estión Más 10 Más 10 Más 10 Más 10 Más 11 Más 12 Más 12 Más 12 Más 12 Más 12 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En una zona el cuadro visitante Xavi Hernández intenta romper la zona Xavi, lanzamiento de media distancia, se le sale de dentro, rebotea Manel Signes. Adria Rodríguez le robó el balón, le robó la cartera Xavi Hernández. Otegi para Méndez, mantiene la zona, el cuadro visitante mete la mano, se tripe el MN, tercera. Para el interior visitante Xavi Hernández. Hernández, usa compañero Xavi, encuentra a Drew Givert, se revuelve a punto de perder Drew Givert, saca el balón para Urkotegui. Mete la mano, creo que ha sido el número 8 visitante Adrián Rodríguez. Cometió la falta, va a ser la tercera también para el... Tercera de equipo para el cuadro visitante. Finalmente ha sido señalizada Manel Signes. Aparece en cancha Martos por primera vez, protege a ese triple MN Juan Couto. Tres faltas personales para el jugador del Cordilla, Moreno, mantiene la zona. Cordilla Givert, penetra Givert, tapo, no, Prince Urizu se hizo fuerte en la zona pintada. El jugador nigeriano, Adrián Rodríguez, prueba desde 6-7-5, la clava, 1-1 para Hernández. Recorta diferencias el cuadro de Juan Couto, tiempo muerto. Inmediatamente solicitado por Javier Zamora. Para intentar poner un poco de orden al sistema defensivo del Estia Menorca y organizar quizá ese ataque a la zona que le está causando algunos problemas en esta mitad de segundo cuarto. Igualdad máxima en el rebote. En el partido de hoy, hasta el momento, 11 para Cordilla, 12 para Estia Menorca. Tres para Givert. Dos para Prince Urizu. Se están erigiendo como los máximos dominadores de la pintura esta tarde en el pabellón Menorca. Como hemos comentado antes de iniciar el partido. Víctor Serrano parece que finalmente no va a estar disponible para Juan Couto. Lo vemos vestido de corto, pero también hemos visto que ha realizado el calentamiento, pero quizá a un ritmo un tanto inferior que sus compañeros. Otegi. Para Xavi Hernández. Otegi de nuevo. Para Adrián Méndez. Intentaba buscar la conexión con Adrián Méndez. Perdió. Metió la mano. Manel Signes. Adrián Rodríguez busca a Prince Urizu. Mete la mano Urko Tegui. A punto de recuperar Prince. Recuperó. Prince Urizu Rodríguez. Finalmente recupera a Urko. Metió la mano Prince Urizu. No está siendo excesivamente brillante este segundo cuarto. Multitud de imprecisiones en lo que llevamos de segundo cuarto. Primera. Mientras tanto de Prince Urizu. Se reincorpora al juego Julio Claver. Moreno. Para Ameno. Julio. En cara el aro. Julio. Buscaba el cristal. Reboteó Prince. Adrián Hernández vuelve a lanzar. Vuelve a probarlo desde 6.75. Esta vez sin suerte. Rebotea Víctor. Víctor para Adrián. Lanza Adrián. La triple de Adrián Méndez. Adrián Hernández. Con Rodríguez. Martos. Martos para Prince. Lanza Signes. Enfadado Juan Couto con la resolución de su jugador en esta jugada. No creo que fuese la mejor opción. No tocó ni el aro. Xavi Hernández comandando el ataque Menorquín. Moreno. Méndez. Liberado. Rebotea Rodríguez. Signes. Ante Hernández. Tapó. No, Julio. Rodríguez de nuevo se revuelve. Busca a Manel Signes ante Julio. Cristal. And one. Para el jugador catalán. Segunda. Falta personal de Julio Claver de Asís. Adicional. Desde 4'60 para el 5' visitante. Que, en caso de anotar, se va a colocar ya con 8 puntos. Rebotea. Menor distra. Xavi Hernández. Distra para Julio. A la ayuda. Rodríguez. Busca su espacio. Encontró el hueco Julio Claver. Dos más para Estia. Adriana. Dezante Víctor Borero. Signes. Para Martos. Emparejado con Menor. Lanza. 6'75. Manel. Rebotea. Xavi. Falta personal de Adriana. Andez. La protesta. Le pide calma. Adriana. Rodríguez. Cuarta de equipo. Vuelve Drew Gilbert. Descanso para Julio Claver. Entró en Borús ya. El básquet corre ya. Por tanto, serán dos tiros para Xavi Hernández. Vuelve también a la pista. Ignasi Belbea. Minutos de descanso para Manel Signes. Buen partido hasta el momento de Manel. Xavi Hernández. Dentro con el segundo. No pudo convertir el primero. 40. 31 más 9. Estia Belbea. Para Adriana Rodríguez. Comete falta Xavi Hernández. Atención. Se coloca con tres faltas personales. Descansa Adrián Méndez. Se recopora al juego. Julio Claver. No. Sí. Cambio. Cambio también. Evidentemente. Decide proteger al jugador. Xavi Hernández. Javier Zamora. Vuelve Raúl Timoner. 2-0-4 para la conclusión de este segundo cuarto. Dos tiros libres para Adrián Rodríguez. No convierte el primero Adrián. Tampoco convierte el segundo Timoner con Moreno. Imprimiendo un punto extra de velocidad al juego. Menor quien Raúl Timoner mantiene la zona. Se está protegiendo el básquet. Corre ya Timoner para Gibber. Con Julio. 5 de posición. Timoner. Muy lejos de la canasta. Pierde. Intercepta. Adrián Hernández. Se le está atragantando un poquito en estos momentos la zona. En estos minutos. La zona del Estia Menorca. Martos para. Prince Orizu. Recupero. Menor. Moreno para Julio. Mate a la estima de Julio Claver. Se cuelga Julio. Más 11. Ya. 1'15 para la conclusión. Adrián Rodríguez. Presionado por Timoner. Hernández para Sergi. Ignasi Belver. Orizu. Martos. Conguivert. 7. De posesión para el córner. Rodríguez con Belver. Asiste Belver. Se colgó Prince Orizu. Mate al estigma del club básquet. Curda ya. Excelente. Fenomenal. La asistencia de Ignasi Belver. Moreno. Para Raúl. Lanza Raúl. Metió la mano. Adrián Rodríguez. 2'4'60 para Timoner Jiménez. Primera. De Adrián Rodríguez. Convirtió los dos tiros libres Raúl Timoner. Primeros dos puntos del base Benorquín. Minutos de descanso para Adrián Rodríguez. Vuelve a Gerard Rodríguez a cancha. Más onces. Ya 34 segundos para concluir este segundo cuarto. Problemas para conectar con Ignasi Belver. Rodríguez. Falta en ataque de Lluís Martos. Lo biólogo. La colegiada. Recupera Estia. Vuelve a cancha Alberto Corbacho de la Cruz. Sustituyendo a Menodistra. 27 segundos para la conclusión de este cuarto. Vamos a ver qué decide hacer Javier Zamora. Un ataque largo quizá. Un ataque rápido. Vamos a ver. Creo que va a ser un ataque largo. Buscando un último tiro. Quedará. Escasos dos segundos para, o tres segundos para, el básquet urbella. Timoner ante Rodríguez. Se libera Timoner. Drugibert solo. Desde 6'75 probó el lanzamiento. Drugibert. Lanza Rodríguez desde medio campo. Final del segundo cuarto. 44, Bestia. 33, Cornella. ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física? Contribuye al bienestar emocional y que pueda ayudar. A la integración de las personas con enfermedad mental. Por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Estia. ¡Mate de estima! Menorca es una isla de una gran belleza. Especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda. Llena de color y vida. Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños. Pero que este año tienen un significado muy profundo para todos nosotros. Son momentos difíciles. Una gran prueba de vida. Un momento único para mostrar lo mejor de nosotros. Y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local. Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad. Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios. Y también mantener su esencia. Personas que como tú son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca. Y de la importancia de apoyar el producto hecho aquí, en nuestra casa, por nuestra gente. Un producto made in Menorca único y auténtico. Todos juntos podemos hacer que esta Navidad salga redonda. Apostemos por el comercio y producto de Menorca, de nuestra tierra. Con cada decisión, con cada gesto, con cada momento compartido en familia y con amigos, practiquemos la economía circular. Porque todos somos uno y uno es todo. No lo dudes. A pesar de las dificultades, esta Navidad es un gran momento para echar raíces y crecer. Y de hacerlo todos juntos. Por el Veda Menorca. Esta Navidad y siempre. Producto local Veda Menorca. Consell Insular de Menorca. Made in Menorca. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y linda claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Natural, sin nada más. Seguir tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. Ese ser natural es simplemente ser tal y como eres. 50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coinga, naturalmente. Estamos con Pitú Jiménez, base del básquet Menorca, del Estia Menorca. La primera pregunta. Una temporada entera, luchando por conocer una categoría, la Le Plata, pero también por dar un mate al estigma. Cuando tú oyes mate al estigma, ¿qué piensas? Bueno, la primera vez que lo oí, y ya conocí un poco la historia, sobre todo el liberarnos de tabúes que hay sobre la enfermedad mental. Está claro que las enfermedades, una gripe, cualquier cosa se habla con mucha naturalidad, pero el tema de diagnóstico de enfermedad mental es más problemático. No sé bien el motivo, porque la sociedad todavía no ha avanzado lo suficiente para hablar abiertamente de algo que cualquiera de nosotros puede pasar en cualquier momento, de tener algún problema. Y bueno, mate al estigma, yo creo que lo que hace es dar visibilidad a todas estas personas que salgan, que digan el problema que tienen y que la sociedad avance a reconocerlo como reconoce otras enfermedades. Esto es interesante. ¿Por qué no? ¿No somos capaces de decir, lloramos o estamos mal en una temporada de nuestra vida? ¿O nos ha afectado más de lo que en teoría nos debería afectar un problema como el fallecimiento de alguien, una ruptura? ¿Por qué? Yo creo que a los seres humanos nos preocupa el dar la visibilidad de que somos débiles. Y todavía tenemos pensado en la cabeza de que expresar que lo estamos pasando mal por cualquier circunstancia es algo de debilidad ante los demás, ¿no? Y no sé si por vergüenza o por lo que vayan a decir, cuesta abrirse y decirlo abiertamente que se está pasando mal. Porque es que ¿quién no lo ha pasado mal? Hay a gente que le afecta más las cosas, a otros menos, pero a todo el mundo hay momentos en los que lo pasa mal y pedir ayuda no hay nada malo. Lo pasamos mal y se nos dicen muchas veces que practicar un deporte, realizar una actividad física es positivo. ¿Tú lo has experimentado? Por supuesto, sí, sí. Ha habido momentos en mi carrera deportiva de por cualquier cosa estar pasándolo un poco mal y estar deseando que llegue la hora de ir a entrenar para desconectar mentalmente. Y sí que es verdad que después del entrenamiento te sientes como mejor, más liberado, tanto físicamente como mentalmente y te lo planteas de otra manera. Yo creo que el deporte, no es que lo diga yo, yo creo que está demostrado científicamente que es bueno para todo tipo de circunstancias físicamente, para encontrarnos mejor mentalmente yo creo que también ayuda. Entonces yo creo que va unido la mejoría tanto física como mental con hacer deporte. ¿Crees que somos conscientes de esa mejoría a nivel mental, a nivel de bienestar emocional? Bueno, yo creo que cada vez más la gente está más consciente de ello. Y si no lo están, en eso es lo que estamos luchando, ¿no? Gente como vosotros, Estia Menorca, que da visibilidad a todo esto y tenemos que expandir el mensaje de que es así, de que no solo es bueno para el físico y para la salud física, sino para la mental también. Si tú tuvieras que hacer alguna cosa para promocionar esta idea que acabas de decir, ¿qué harías? Bueno, lo que estamos haciendo esta temporada no es poco. Estamos atrayendo a muchísima gente a un pabellón. Vienen todo tipo de personas a vernos. Y bueno, yo creo que somos un ejemplo, ¿no? Somos un ejemplo para toda esta gente que hace deporte, lo bien que nos lo pasamos, la forma de hacer equipo, que tengas problemas o no. En el momento de hacer deporte somos una piña y vamos todos unidos. Yo creo que solo lo que estamos haciendo es un ejemplo bastante importante para que la gente se anime a hacer deporte. Porque yo creo que todo el mundo que viene a vernos los partidos ve lo bien que nos lo pasamos. ¿Es suficiente simplemente ver o habría que dar un paso más? No. Porque la gente que viene disfruta, lo sabemos por la serie de entrevistas, que está súper encantada, pero ¿habría que dar un paso más? Sí, animarles a que hagan deporte. Estoy convencido de que si vienen 2.000 personas a ver cada sábado o cada domingo el partido, si al principio de temporada, en los primeros partidos, digamos que 200 personas hacían deporte, estoy convencido de que ahora que estamos acabando la temporada metes a las mismas 2.000 personas que han estado viniendo durante toda la temporada, estoy convencida de que el doble mínimo se anima a hacer deporte. Yo estoy convencido de que ya desde los niños las licencias de fichas están creciendo y bueno, no todo es ganar o perder en meter canastas, sino que esto ya es una victoria, pase lo que pase en la temporada. ¿Sabías qué dijo? Buenas tardes de nuevo. Os saludamos nuevamente desde el pabellón Menorca. Queda menos de un minuto para que dé inicio este tercer cuarto entre el Estia y el Cornilla. Vamos a dar un pequeño repaso a las estadísticas de estos dos primeros cuartos. Igualdad en la faceta reboteadora, 16 Estia, 16 para el cuadro catalán, donde sí que hay una ligera diferencia en los balones perdidos, 6 para Estia, tan solo 6 para Estia, 10 para el Cornilla y donde quizá encontremos una de las causas principales de este marcador aquí en el pabellón Menorca. Puede ser en la compartición del balón, en las asistencias que ha repartido este a Menorca. 11 a su favor, tan solo 2 para el cuadro de Juan Couto. Todo preparado ya en cancha, la señorita María Cortés con el balón en las manos. Kevin Miquel, preparado para poner el balón en juego. Juega con Sergi Guardia, máximo anotador del cuadro catalán. Para el juego, María Cortés, problemas con el audio en la mesa de anotadores. Detuvo el juego la colegiada. Vuelve a poner el balón en las manos de ese triple MN, perdón, Kevin Miquel. Busca al compañero Kevin, problemas para el jugador de Guayana. Guardia con Kevin de nuevo. Se abre Rodríguez, pruebas, lanzamiento de 6.75, rebote a Julio. Mal porcentaje de lanzamiento de larga distancia por parte del club básico. El Courtney ya no anda mucho más allá. El este a Menorca, zona 2-3 para iniciar el tercer cuarto de Asís para Méndez. Adrián lanza, la clavó desde 6.75. Si antes lo digo, antes la clava. Mejora el porcentaje Adrián, 47-33. Máxima diferencia favorable al Estia. Más 14 para los jugadores de Javier Zamora. Orizu, no sabe qué hacer con el balón. Prince Orizu. Gerard Rodríguez para Ignasi Belvé. Abre el balón, juega con Kevin Miquel. Penetra Kevin, lanza. Tap, tap. Falta personal. Dos lanzamientos para Kevin. Falta de Adrián Méndez. Anota el primero. Miquel. Hace lo propio con el segundo. Timoner. Para Adrián. Al poste bajo Menodistra. Defendido por Prince Orizu. Timoner. Para Julio. Abierto. Corbacho. Corbacho. Timoner. Encuentra el hueco. Raúl. Abre para Julio. Claver. Lanza Julio. Remotea a Adrián. Mal. Porcentaje de lanzamiento de 6.75 para Estia. 3 de 11. 2 de 9. Para el Cordella. Recupera. Recupera Ignasi Belberg. Con Sergi. Guardia. Mete la mano a Adrián. Kevin Miquel. Orishu. Ante Menno. Lanza Prince. 2. Para el ligeriano. A 10. Cornella. Adrián. Para Raúl. Defendido. Por Adrián Rodríguez. Tapo. No. Prince Orizu. Rodríguez. Para Sergi Guardia. Jugando ahora. Con dos bases. El basket. Cornella. Orizu. Raúl Timoner. En cara. El aro. Aro pasado. Dos más para Raúl. Aprovechó bien su velocidad Raúl Timoner. Anota su cuarto punto en el partido de hoy. Guardia. Precisamente ante Raúl. Supera. Guardia. A Raúl. Se va el balón. Se fue el balón. Por la línea de fondo. Lo castiga. Sergi Guardia. Con. La publicidad del Bavellón Menorca. Adrián Méndez. Ante Guardia. Mete la mano Sergi. Falta personal. Va a ser la. Segunda del máximo anotador. Hasta el momento del cuadro de Juan Couto. Timoner para Julio. Presionado por Rodríguez. Al flash. Orizu. Falló, ¿no? Rodríguez en cara a la canasta. Cuarta. Rodríguez. Ante Adrián. Anotó. Rodríguez. Cometió la falta Adrián Méndez. Tercera de Adrián Méndez. Cuarto punto de Gerard Rodríguez. Adicionales de 4'60 para el diez visitante. Vuelve. Vuelve a pista a Xavier Hernández. Vuelve a pista Víctor Moreno. Mantiene con tres faltas personales al Berro Corbacho. Y a Xavi Hernández Javier Zamora Dentro Yara Rodríguez Hernández Presionado nuevamente Por Kevin Miquel Menos Al poste bajo, bien defendido por Prince Orizu No encontró Su espacio menos Ocho, Moreno Para Julio, probará el tiro de larga distancia Julio Claver Triplazo De Julio Claver Cuarta Falta personal de Alberto Corbacho Efectivamente, cuarta falta Del doble tres local Alberto Corbacho de la Cruz Tercera de equipo Una tan solo para el Basketball En uno de los aspectos en los que se está notando Quizá La Mayor intensidad defensiva del Nuevo equipo de Javier Zamora Sea quizá en el número de faltas cometidas Metió la mano Julio Claver Nueva falta de Lestia Menorca Segunda de Julio Cuarta de equipo La próxima falta que cometa Estia Menorca será castigada con Dos lanzamientos desde 4'60 Belbea En cara canasta Belbea Cristal Nueva falta de Lestia Esta vez ha sido menos distra Dos desde 4'60 Para El interior catalán Segunda De menos distra Vuelve a Adrián Méndez Descanso para Alberto Corbacho Cuatro faltas ya en el haber del jugador mallorquín Belbea Con el primero Dentro A once Cordella Erró El segundo lanzamiento Inasi Belbea Cinco puntos para él Adrián Méndez Adrián Méndez Ya en cancha Del básico Cordella Julio Para Moreno Con Julio de nuevo Juega Abre para Adrián Méndez Xavi Hernández Invierte el balón para Julio Claver Amaga El lanzamiento Julio 6 de posesión Moreno Penetra Víctor Último segundo Tocó el aro Reboteó Menos distra Dos más para Estia Miquel Cristal Dos Responde Cordella Dos más para Kevin Miquel Mantiene La distancia Sobre los diez puntos Exactamente Once Este a menor Porque a Xavi Hernández Cometo la falta En la presión Kevin Miquel Primera Del exterior Del cuadro De Juan Couto Hernández Problemas para Xavi Encuentra a Víctor Moreno Presionado por Gerard Rodríguez Al flash Prince Orizu Julio 6'75 Vuelve a lanzarse Le quedó corto Guardia Se le fue el balón de las manos Falta personal Antideportiva De Sergi Guardia Segunda Sergi Guardia Cambios Múltiples En este a menorca Vuelven Drew Gibber Bruno Díata Vuelve también Cedric Belémene Por parte de los de Juan Couto Descanso Para Sergi Guardia Que a pesar de que ha anotado Todos los puntos Durante el primer cuarto No se mantiene como máximo anotador Del cuadro visitante Moreno Dentro para Víctor Falló El segundo Víctor Más 12 Estia Restan 5-0 8 para la conclusión De Estia Frío Gélido Último partido De la liga regular Hernández Buen trabajo El de Kevin Miquel En la presión Al director de juego Local Hernández Para Adrián Prueba el tiro Adrián Rebotea Finalmente se queda Con el balón Vaya lucha Que está teniendo Finalmente Se lo quedó Cedric Belémene Juega con Kevin Miquel Se cuadra Kevin Lanza Falta personal En ataque De Cedric Belémene Para nada De acuerdo Con la sanción De la falta Sobre Drugibert Recupera Estia Cuarta De Cedric Belémene Primer jugador Con problemas Por parte Del básquet Curdea Anima desde el banquillo Menodistra Y es que Como he comentado Antes El ambiente De esta tarde De miércoles Aquí en el Pabellón Menorca Es bastante Bastante frío Xavi Hernández Erró El tiro Xavi Gerard Rodríguez Belémene Belémene Tocó con el pie Drugibert Estamos Deseosos Todos De que vuelva El público Aquí a Vintaufa Creo que Doscientos Espectadores En un pabellón Donde caben Más de cinco mil Espectadores Es Muy poco Méndez Abre Para Drugibert Se cuadra Drugibert Lanza Para Miquel Pierde Miquel Xavi Hernández En cara A la canasta Xavi Hace saltar Sedrick A Chiquit Belémene Jugó con Bruno Di Atta Asiste Bruno A Víctor Dos fácil Para el Alcorcón Dos más Para Estia Más Diecisiete Atención Se está empezando a romper el partido Recupera Drew Giver Juega con Xavi Hernández Para Drew, falta de Ignasi Belver Asistió de espaldas Xavi Hernández Van a ser dos tiros desde 4'60 Para Drew Giver, para Erestia Benorca Que puede ponerse Más 19 Atención, más 19 Pide tiempo muerto Juan Couto Y es que está viendo como Se le está yendo de las manos Un partido Un partido comentaba Que al principio del cuarto No parecía que Fue a presentar una diferencia Tan grande de punto favorable Al Erestia Benorca Recordemos que el primer cuarto Ha sido Los prolegómonos del primer cuarto Los primeros 7 minutos de juego Han sido dominados completamente Por el cuadro visitante Con un Sergi Guardia Excenso Ha concluido el cuarto Con los mismos 10 puntos Que tiene ahora Si bien es verdad Hay que decir que Erestia Benorca En los tres últimos minutos de cuarto Ha conseguido Neutralizar la salida Visitante Visitante Para después durante el segundo cuarto Consolidar La que hasta hace unos momentos Estaba siendo La mayor diferencia del partido De los 10 11 puntos Ahora ya estamos Con más 10 7 para Erestia Puede ponerse a más 19 Dialoga Juan Couto Con María Cortés Dentro Con el primero Gibber A por el segundo Drew Dentro con el Más 19 Erestia Gerard Rodríguez Presionado por Xavi Hernández Atención Con tres faltas personales Buscaba a Kevin Miquel no lo encontró Encontró a Prince Orizu En la cabecera de la zona Manel Signes Ante Moreno Recupera Vuelve a perder El Vázquez Corte Ya metió la mano Drew Gibber Antideportiva Del 23 local Van a ser dos lanzamientos Para Gerard Rodríguez Y posesión Para el cuadro De Juan Couto Primera falta De Drew Gibber Convirtió Los dos tantos Gerard Rodríguez Balón a banda Con 14 Para Vanel Signas Signas con Orizu Rodríguez Lanza 6'75 Gerard Rodríguez Rebotea Belemene Cristal Rebote para Víctor Moreno Lanzó forzadísimo Cedric Belemene Posiblemente intimidado Por la presencia De Bruno Diata Hernández Penetra Xavi Eurostep Cristal Balón Para Adrián Méndez Cuatro de posesión Gibber Rebote para el propio Drew Gibber Metió la mano Bruno Diata Adrián Méndez Moreno Moreno Lanza una bomba Víctor Moreno Dos más para Estia Doce ya Para Víctor Moreno Martín Belemene Asiste Para Gerard Rodríguez Buena asistencia De Cedric Dos para Cornelia Xavi Hernández Xavi Hernández Hernández Desde 4'60 Lanza Convierte Xavi Intercambio de canastas En estos minutos Finales de tercer cuarto Cedric Ante Adrián Méndez Busca el poste bajo Con Gerard Galvete Encara Galvete Se le hizo De noche Ante Bruno Diata Víctor Moreno Para Xavi Vuelve a la defensa individual El básquet Currella Hernández Vuelve a encontrar hueco Xavi Asiste Para Bruno Diata Mate a la estima de Bruno Asistencia De Xavi Made in menor Que a Hernández Más 21 Continúa aumentando La diferencia Este a menor Que a Signe Galvete Rodríguez Triplazo Desde su casa Anotó Gerard Rodríguez 68 50 Más 18 Estia 20 Un segundo Para terminar este tercer cuarto Hernández Ataque largo Para Estia Menorca Decide concluir El cuarto con este ataque Estia Menorca Sube al bloqueo Bruno Diata Hernández Metió la mano Prince Orizu Tiros libres Para Xavi Hernández Tendrá 8 50 El corte Ya Para Su último ataque Segunda De Prince Orizu Al banquillo Prince Al banquillo También Gerard Rodríguez Hernández 4 60 Convirtió Los dos Xavi Hernández 7 puntos Ya Para el jugador Mahones Al banquillo Xavi Vuelve Timoner Adria Hernández Perdió El balón Club Basket Cornea Nueva pérdida Para los de Juan Couto Atención 17 pérdidas 17 balones Perdidos Ya Para el cuadro Visitante Que no en vano Es el equipo De la conferencia Este de la liga Le plata Que más balones Pierde por partido Más 20 Estia 70-50 Quedan 5 minutos Para la conclusión De este cuarto Creo que hoy Estia se va a ir De nuevo A una anotación alta Lo pedía Javier Zamora El domingo pasado Pedía Aumentar la intensidad Defensiva Dejó a Benicarro En 58 puntos Pedía Aumentar la anotación Llegó a los 80 Hoy va camino De ello Taponó Cedric Belémene Final del tercer cuarto Más 20 Estia ¿Sabías que disfrutar Del deporte Y practicar Una actividad física Contribuye El bienestar emocional Y que puede ayudar A la integración De las personas Con enfermedad mental Por una salud mental Para todos Y en todo momento Fundación Estia Más de la estima Menorca Menorca es una isla De una gran belleza Especialmente en Navidad Una Navidad Que este año Más que nunca Necesitamos que salga Redonda Llena de color Y vida Unas fiestas Que siempre son Muy especiales Para los más pequeños Pero que este año Tienen un significado Muy profundo Para todos nosotros Son momentos difíciles Una gran prueba de vida Un momento único Para mostrar Lo mejor de nosotros Y nuestra apuesta firme Por el comercio Y producto local Un producto kilómetro cero Que brilla Con luz propia Por su calidad Un productor Que ha sabido Adaptarse a los cambios Y también Mantener su esencia Personas que como tú Son conscientes Del privilegio Que es vivir En una isla Como Menorca Y de la importancia De apoyar el producto Hecho aquí En nuestra casa Por nuestra gente Un producto Made in Menorca Único y auténtico Vuelven los jugadores Al parquet de Vintaufa Todo preparado Para iniciar Este último y definitivo Cuarto-cuarto Por parte local Vemos a Raúl Timo Mientras que por parte visitante Vemos a Hernández Signas Galbete Belémene Y a Adri A Rodríguez Timoner Corbacho Moreno Díaz Bien presionado Corbacho 6'75 La clavó Alberto Se conecta Alberto Al partido Vaya manera de arrancar El cuarto para este Menorca Más 23 Para los de Javier Zamora Pedreira Galbete 9 de posesión Se le está agotando La posesión Vuelve a perder El balón Vaya sangría Que está teniendo El club Basquétcord De ya Con las pérdidas De balón 18 ya En lo que llevamos De partido Pisó la línea Alberto Corbacho Se enfada Alberto Con Último Pedía la ayuda Se quedó sin bote Pisó la línea Belémene Cedric Para Signas Buena Defensa del Estia Menorca Buena La intensidad defensiva Ha aumentado La intensidad defensiva El Estia Menorca Signas Dos Nueve puntos ya Para Manuel Signas A punto de alcanzar A Sergi Guardia Como máximo Anotador Del Cornella Timoner Para Corbacho Con dificultades En la transición Ofensiva Moreno Cruza la línea A fondo Alberto Corbacho Aparece Alberto 6'75 Vuelve a lanzar Volve a probarlo Cerró Perfectamente El rebote Gerard Galbete Adria Hernández Para Galbete Se fue el balón Por la línea De fondo Nueva pérdida Esta vez me parece Que el Cornella Va a superar Las 20 pérdidas Por partido Lleva ya 19 Si no me equivoco Nueve pérdidas De balón Para Estia Menorca Moreno Para Guibert A punto de colgarse Drew Se duele Drew Guibert Parece Vamos a ver Si se puede recuperar Para el juego Guillermo García Se retira Drew Guibert Va a ser atendido Por los fisios Del S.A. Menorca Esperemos Que no haya sido nada Y que se pueda Recuperar De la caída El jugador De Minnesota Belemenea Presionado Por Alberto Corbacho Buena La intensidad defensiva De Alberto Corbacho Raúl Timonera Y en general De todo el equipo De Lestia Rodríguez Para Signas Dos para Manel Se suma Al club De los jugadores Con dobles dígitos Del CB Curnaia Timonera Con dificultades Para superar La presión Del Curde Anotó De manera Inverosímil Raúl Timonera Más 21 Más 21 Espia Seis puntos ya Para el jugador De La York Rodríguez Presionado Por Raúl Galvete Ante Bruno Intenta revolverse Gerard Rebotea Bruno Diata Moreno Buscaba Su espacio En la pintura Julio No lo vio Víctor Moreno Víctor Para Bruno Con Raúl Moreno Nueve de posesión Penetra Víctor Cristal Dos Para el Inmaculado De Alcor Con Víctor Moreno Martín 14 Ya Para Víctor En el partido De hoy Cedric Ante Corbacho Buscó el cristal Cedric Pedía la falta Dos Más para Corne Ya Más 21 Estia Timoner Julio Decide Encarar El aro Julio Erwan Para Julio Claver De Asís Falta De Gerard Galbete Segunda Sin problemas Para El interior Catalán En lo que a faltas Personales Se refiere Más 23 Estia Continúa Ampliando La distancia En el marcador El Estia Menorca Dentro Julio 12 Ya para él Adria Hernández Para Signes Adria Penetra Hernández Metió la mano Julio Claver Asiste Para Raúl Abre Para Alberto Corbacho Asiste Asiste Raúl De Borer Triplazo De Don Alberto Corbacho De la Cruz Que continúa en cancha Defendiendo con Una intensidad Altísima A pesar de tener Cuatro faltas personales Desde hace Bastantes minutos 83 56 Más 23 Estia Perdón Más 27 Estia De la Cruz De la Cruz Aperto De la Cruz De la Cruz De la Cruz Le ha costado a Lestia Conectarse al partido Le ha costado enchufarse A la intensidad Que requería el Gordney Y es que como hemos dicho con anterioridad Y no me cansaré de repetir En estas retransmisiones A pesar de la intensidad Que ponen los 200 De Vintaufa 200 para Pabellón Más de 5000 espectadores Es muy poco Creo que sería Muy bonito, creo que sería Muy bueno para el deporte Para la sociedad menorquina Que de cara a estos playoff Alguien Se plantease Ampliar El aforo del Pabellón Menorca Martos Con Galvete Belémene Ante Corbacho Repite jugada Cedric A la ayuda Bruno Diata Se fue el balón Por la línea De fondo Buena defensa De Alberto Corbacho Intentaba buscar Su superioridad física La superioridad física Cedric Belémene No la encontró Ante Alberto Corbacho Repito Sólido en defensa A pesar De llevar Cuatro faltas Personales Rodríguez Debe haber algún tipo De problema Con La mesa De anotadores Acude El colegiado Señor Guillermo García Exactamente Creo que el reloj De posición No estaba De acuerdo Al tiempo Que había transcurrido Rodríguez Para Hernández Repite Con Rodríguez Definido por Julio Se libera Rodríguez Anota El triple Adriel Rodríguez Timonet Indica Indica jugada Raúl Timonet Cruza Julio Claver Recibe Alberto Corbacho Timonet Para Julio Prueba el tiro Julio Anotó Julio Responde Al triple De Rodríguez Julio de Asís Quince ya Para el jugador Madre A punto De perder Nuevamente el balón El corte ya Falta personal Finalmente Raúl Timonet Va a ser la segunda De Raúl Muchos minutos Hoy para El joven jugador De Alayor Segunda de Raúl Seis puntos En su haber Siete asistencias Para diez De valoración Rodríguez Con Miquel Ante Moreno Buscando el poste Bajo A la ayuda Julio Claver Abre para Galvete Penetra Vuelve a perder El balón El corte ya Julio Claver Para Alberto Sube a la ayuda Bruno Diata Asiste Raúl Ocho Asistencias Para Raúl Timonet Dos para Bruno Diata 88-59 Más 29 Para este A menor Cacal Vete Rebote Ofensivo Para Cedric Belémene Anotó Cedric Se apoyó En el cristal 88-61 Restan Cuatro minutos Para la conclusión Más 27 Este Timonet Falta personal En el flash De Gerard Galvete Va a ser la tercera Del jugador catalán Bueno Esta vez Vamos a superar Los 80 puntos Con bastante Solvencia Aquí en el Pabellón Menorca 88 Lleva Ya Estia Recordemos Que esta Era una De las premisas De las claves Nos había dado Javier Zamora En la previa Del partido Moreno Cristal Dos Dos más Para Víctor Que se sitúa Ya con 16 puntos Como máximo Anotador del Estia Igualando a Drugibert Miquel Para Martos Orizu Jugando con Belemene Sergi Guardia Al poste bajo Con Prince Orizu Falta personal De Bruno Díaz No pudo Contener Bruno La potencia De Prince Primera de Bruno Segunda De equipo Balón A línea De fondo Para Cedric Belemene Se abre Miquel Guardia Martos Rebote largo Para Víctor Moreno Fenomenal La tensión La intención De Víctor Moreno En los últimos Partidos Del Estia Menorca Timoner Para Víctor Amaga el tiro Víctor Timoner 6'75 La clava Raúl Triplazo Desde Alayor De Raúl Timoner 93'61 9 apuntos Para Raúl Que está Realizando El que posiblemente Sea 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 Su mejor Partido Vistiendo La Camiseta Del Estia Menorca Falta personal Mientras tanto Desculio Claver Descanso Para Víctor Aplauden Aplauden Los 200 De Vintaufa La actuación Generosa Como siempre En defensa Y acertada En ataque De Víctor Moreno Martín Sergi Guardia El poste bajo Belemenel La clava Desde 6'75 Triple Para Cornella 93'64 Más 29 Estia Timoner Ordenando Jugada Cruza La línea De fondo Adrián Mendes Aparece Corbacho Mendes Corbacho Liberado Amaga El tiro Bien defendido Por Cedric Belemenel Bruno Díaz Timoner 3 De posesión Lanza Alberto Facho Alberto Rebote En el cielo De Vintafalli Un poquito Más allá De Cedric Belemenel Cometió La falta Julio Claver Tercera Cuarta de equipo Perdón Cuarta de Julio También Menos de Dos minutos Para la conclusión Del partido Sergi Guardia Para Cedric Belemenel Al poste Bajo Nuevamente Cedric Caponó En el cielo De Vintafalli Bruno Díaz Por aquí Hoy No La vas a meter Cedric Julio Para Alberto Raúl Al bloqueo Bruno Alberto Para Adrián Decide penetrar Adrián Asiste Para Bruno Dos más Para Estia Asiste Adrián Méndez Anota El más Hay de Vintafalli Bruno Díaz Guardia Buen movimiento De Sergi Guardia Buscaba el cristal Encontró A Julio Claver Adrián Méndez Lo frena Lo para Kevin Miquel Balón Balón Línea de banda Con 17 Para Timoner Jiménez Méndez Se cuadra Adrián Lo dejaron Tirar Falló Adrián Méndez Sergi Guardia Para Martos Punto de Recuperar Adrián Méndez Kevin Miquel Desde 4'60 Rebote para Alberto Corbacho Calma El juego Raúl Timoner 30 de Para concluir el partido Timoner Busca compañero Raúl Se cuadra Lanza Se le queda Cortísimo Kevin Miquel Cruza la línea De medio campo Kevin Atacando Jugando El que posiblemente Vaya a ser El último ataque Del partido Y también De la temporada Para el Club Basket Cornella Bueno Pues se vuelve A cumplir Se le vuelven A conceder Los deseos Que solicita Javier Zamora En el Pabellón Menorca A aumentar El nivel Defensivo Va a dejar Al Cordellá Por debajo De los 70 Puntos A aumentar La anotación Ofensiva Va a sumar 95 puntos Timoner Esto no ha acabado Todavía Para Méndez Cristal Anota Julio Claver Mate a la estima De Julio Claver 97 66 Más 21 Para Estia Final En 20 Taufa 97 66 Más 31 Para Estia Victoria Para un Muy buen Estia Menorca Que alcanza Los playoff Quizá Jugando El mejor Baloncesto De la temporada Nada más Nos vemos En las canchas Ojalá Más pronto Que tarde Cuidaos Tau BAM Qué Burke Tau V Tau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.